Este sábado comenzará una nueva temporada en la Redivisie, donde Irving Lozano jugará su segunda campaña en el fútbol europeo. Esta vez lo hará con un papel completamente distinto tras un primer año espectacular. El Chuk llegó al PSV hace un año con un valor de mercado de 10 millones de euros. Para la campaña que está por arrancar, el portal Transfermarkt coloca a Chucky con un valor de 30 millones, siendo el segundo jugador más cano de la liga, solo por detrás de Matisse Ligt, el prometedor defensor del Ajax. El top 5 de futbolistas más caros en la primera división de Holanda lo complementan Joaquim Sillej, 25 en D, David Neres, 20 en D, y Dalé Imlein, 18 en D, todos elementos del Ajax. De hecho, solo Irving Lozano y Nikolaj Jorgensen, 14 en D, del Feyenoord son los únicos jugadores dentro de los 10 más caros que militan en un equipo que no sea el cuadro de Amsterdam. El cambio en el valor de Lozano tiene mucho que ver con su brillante temporada con el actual campeón de la heredivicia. El seleccionado mexicano aportó 19 goles y 11 asistencias para la obtención del título, eso en 34 partidos disputados en condición de titular indiscutible. Ahora vivirá un nuevo reto con la Champions League, esto tras ser incapaz de superar la fase previa de la Europa League durante su inicio en el balompié del viejo continente. La oportunidad de enfrentar a los grandes clubes del planeta llega después de disputar la Copa del Mundo con el Tri, donde incluso se hizo presente en el mercador frente a los alemanes. Tras el Mundial, entró en la siempre interminable lista de rumores en el mercado de transferencias y su nombre incluso apareció en la órbita del Barcelona y el Real Madrid. Sin embargo, sin prisa por dejarlo huir, el PSV se quedó con sus servicios ante la tentadora posibilidad de sumar más campeonatos y un mejor precio en una futura transferencia. Lozano vivirá tendrá debut en la temporada 2018-19 con el PSV ante el FC Ultra el sábado 11 de agosto a las 13.45 horas, tiempo de la Ciudad de México. Más información en MSN, lo que no sabías del Chula Zano, video de Juan Futbol, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. El presidente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultitlán a Andorra. La historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 0-0-3-55 Configuración desactivado HDHQS de lo que no sabías del Chula Zano Lo que no sabías del Chula Zano Juan Futbol ver más videos Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultitlán a Andorra La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.tv De visión 0-53 Vamos por título internacional Torres Milo Medio tiempo 1-38 Arribas de Gozer Conflictivo Pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin Compara la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin Calma espontáneo Regala su playera y lo vacione Medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.tv 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Medio tiempo 3-57 Harry Kane Supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente Música 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 Música